¡Muy buena gente! ¿Tal estáis? Ahí Caps contando y le estoy pillando el gustillo de hacer reconstrucciones express Aunque tengo que deciros que no siempre van a ser con equipos tops, ¿vale? Esta vez me apetece otra vez hacerlo con un equipo top, pero el siguiente va a ser con un equipo semi-top, semi-humilde, ¿vale? Que esté un poquito más abajo y vamos a alargarlo a 5 temporadas Estos de equipos tops, como ocurrió con el Barcelona, para no hacer, digamos, una sensación al final con tanta pasta, un peilín irreal Pues yo creo que el final estaría bien hacerlo en 3 temporadas Pero el otro, que pues empezaremos un poco más abajo, lo haremos de 5 temporadas En cualquier caso, llegamos al Inter de Simone Inzaghi Ahí veis un poquito un Inter que tiene pues un historial de club bastante, bastante top Un estadio bastante, bastante top también Ahí veis un poquito el plantel que también es bastante top, pero que sí es cierto Y yo creo que necesita un pequeño empujoncillo para acabar haciendo unos próximos 3 años bastante buenos Nos piden por aquí, a corto plazo, ganar la Liga, ganar por la Copa Italiana y llegar a últimas fases de la Champions League Que yo creo que esto ya es rondas eliminatorias y esto debe ser semifinal O sea que el primer año ya encontramos un reto dificilillo Y ya para el segundo año, como veis, nos van a pedir luchar por la Champions League Eso puede que sea a lo mejor semifinales probablemente, eh Y ya en la tercera temporada, ganar la Champions Veremos a ver qué podemos hacer, sin duda, es un reto bastante ambicioso A nivel de cultura del club nos piden jugar un estilo ofensivo Y trabajar con los presupuestos de salario disponibles Y por aquí nos pide también la afición que acabemos por encima de la Juventus Y por encima del AC Milan Además de fichar jugadores de gran prestigio Que eso me gusta, no solo se ve que les interesa a gente joven Sino más bien ya jugadores ya hechos para rendir al máximo nivel Una vez que llegamos al club, bueno, aquí tenemos un poquito de información sobre la afición y demás El tema de las expectativas y visión del club que ya habíamos comenzado a ver anteriormente Y vamos con el tema de la táctica Donde este señor, aunque yo voy a poner contrapresión Luego moldear, ya sabéis, instrucciones globales de la táctica Así como roles, instrucciones individuales En su perfil oficial del juego le gusta jugar con la 4-3-2-MC carrilero Gente, pues es una táctica que tiene lo suyo, eh Veremos a ver cómo lo confeccionamos en relación a este estilo táctico Antes de nada vamos a hacer un repaso a la profundidad de la plantilla Por cada posición En la portería tenemos a Sommer Que bueno, es un portero que yo creo que ya pasó su mejor momento Aunque sigue siendo bastante, bastante bueno igual De banquillo tenemos a Josep Martínez Un español que, bueno, que no tiene mala evolución aparentemente Una personalidad equilibrado que, bueno, podría ser un poquito mejor Y Anut Radu que lleva aquí lo más grande, eh Aunque se fue recientemente cedido por ahí y tal Pero lleva en el Inter un montón de tiempo Apuntaba maneras antaño Más de lo que quizá a día de hoy conserva, ¿no? Y un cuarto portero, Di Genaro Que yo creo que este tío, a menos que sea canterano del Inter Lo es, ya decía yo Digo, qué raro que esté aquí Y por cierto, Radu después dando tiempo en el club Lo es también Lo es también Ojo al dato, eh Pues yo no sé si a lo mejor a Josep acabar vendiéndole No sé cuándo llegó al club Justo ha llegado este año por 3,5 millones Que la verdad que, a ver, no está mal Pero yo diría que... Y está muy bien a nivel de partidos importantes Consistencia y tal Pero yo diría que ya con 3 porteros vamos bien Sinceramente no lo veo De todos modos, el mercado inicialmente está cerrado Pero yo creo que Josep tiene bastantes papeletas para irse, ¿no? En la zona de los centrales Pues tenemos un montón de gente En primer lugar, el veterano Aserbi con 36 palos Ya profesional, disfrutando de partidos Consistente Es una locura Esta primera temporada va a ser brutal Ya la segunda igual, ya con 37 Probablemente le decaiga mucho el físico El cual ya está justito Pero creo que este primer año dará un buen nivel Por aquí también está Pavard Que lo han fichado justo este año, ¿vale? Que aunque estemos en el 2023 La realidad es que tenemos las plantillas actualizadas Para la 24-25 Todo está actualizado en cuanto a ascensos y extensos también Salvo el tema de la primera ronda, digamos De Champions Que no está el formato todavía liguero Habrá que esperar a la temporada siguiente Pero inicialmente el mercado está como tal Y la edad de los jugadores también, ¿vale? Pero como digo, solo faltaría esa otra parte que os menciono, ¿no? Bueno, ahí está Pavard También hay una opción, ¿no? De poder empezar en un país que empiece en 2024 El problema de eso es que Digamos que los jugadores ya gastarían ese año de contrato Muchos de ellos igual Pues acabarían el contrato No estarías a tiempo para renovarle Te lo habrían quitado Las cesiones también habrían acabado Entonces yo por A o por B Prefiero hacerlo así y ya está, ¿no? Bastoni Tenemos también por aquí Que esto es evidentemente el baluarte del equipo Ya no solo a nivel defensivo Es uno de los más tops sin duda Es un jugador brutal Que además es considerado canterano del Inter Además de la Atalanta O sea que sin duda aquí Tenemos una pieza importantísima Bastoni Que claramente va a ser el eje del equipo Y de, en cuanto a la salida Va donde de atrás Y también, por supuesto, la defensa, ¿no? Stefan de Brigg Ahí le tenemos también al neerlandés 32 añitos También bastante bueno Tienen transferible Yo no creo que lo vaya a vender, ¿eh? Sinceramente No sé esto dónde se quitaba Luego lo miraremos Pero no creo que lo vaya a vender Me parece que también tiene un gran nivel Y puede aguantar dos temporadas de sobra Y además, teniendo tres centrales Hay que tener mucho central suplente igual, ¿no? Mateo Darmian Este no sé si también es de la cantera o algo No, este es de la cantera del Milan Bueno, pues este igual sí que tiene un poco de pie y medio fuera Por aquí tenemos a Visek 23 años Un alemán que apunta maneras, la verdad Este Visek Me gusta, ¿eh? Tanto la personalidad como el mental Creo que puede dar de sí Este Visek Y luego tenemos a Di Marco En realidad es más lateral Y Tomás Palacios Que ya es un poquito de lo último que queda Inconsistente No es canteano del equipo Tomás también tiene pinta de estar fuera, ¿no? Banda derecha Tenemos por aquí a Danfries Que claramente es el titularísimo, ¿no? Por ese lado Y Mateo Darmian Ahora entiendo lo de Mateo Darmian Vale, 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 vale Bueno, pues ya veremos La verdad que por la banda derecha Igual hace falta a corto plazo pensar en otra cosa Porque, bueno, Danfries es una locura Pero Darmian con 34 años ya Aunque el físico más o menos le aguanta No le veo, ¿eh? En banda izquierda tenemos a Di Marco 26 años Es una locura también este jugador No sé si es canterno del Inter Sí lo es, joder ¿Qué de canteranos tenemos, eh? Qué bueno leer eso, ¿eh? Carlos Augusto también 25 años El brasileño Este no lo es La banda izquierda mejor que la banda derecha En ese sentido Y bueno, Mateo La verdad que me mola el hecho De que es tan polivalente Que puede jugar en cualquier lado Y eso al final Pues bueno, gana entero Si ya fuera canterano del Inter Pues probablemente me lo quedaba seguro Pero tiene pinta de que Pues como mucho aguantará un año, ¿eh? Luego en la zona de recuperación Aquí hay problemas, ¿eh? Chalanoglu Que bueno, no es como tal Un recuperador Yo le veo más de centro de ampista Pivote No le veo tan atrás Sinceramente En Kitarian menos todavía La verdad Creo que son dos jugadores claves Para la zona de arriba O sea que ahí también tendremos que Que mejorar de cara A un futuro inmediato Y bueno, Aslanis sí que me gusta, ¿eh? Porque creo que podemos Hacerle evolucionar un poquito más Respecto a los otros No sé si será canterano No, este es canterano del Empoli Es jovencillo Bastante profesional Creo que puede dar de sí, ¿eh? Y Nezirevic Que este, pues bueno Ni idea de dónde ha salido Es canterano de otro equipo Así que no No creo que cuente con él, ¿no? Lo dicho, Chalanoglu Arriba con Enkitarian Dos jugadores bastante veteranos De 30 y 35 Pero claramente el titular aquí Es Nicolo Varela Otra bestia del Inter Que este es canterano del Cagliari Pero que lleva su tiempo ya aquí Es una estrella De las más bestias, ¿no? Estrella de la Serie A A nivel mundial Es una joyita, ¿eh? Y bueno, también tenemos ahí A Zielinski Este fino centrocampista Que también podría jugar Un poco atrás Pero justito también Tenemos un serio problema En la zona del centro Del campo En el medio centro, ¿no? Arriba tenemos como Overbooking Y atrás Muy poquita peña Habrá que ver que se hace Fratesi también por aquí Que tiene un potencial De locos La verdad que me sobra, ¿eh? Me sobra Chalanoglu No lo sé Pero Enkitarian 100% 35 años Va a salir en breve este hombre, ¿eh? Le acaba el contrato en dos años Minari y Chalanoglu A ver, yo sé que lleva mucho tiempo También en el club y tal Pero ambos van a tener que salir Probablemente nos quedemos Con Fratesi Que es el que ha llegado De los últimos Varela Y Fratesi, tío Es que... Y luego también tenemos a Slani Que se quedaría atrás Fratesi muy bueno Al que también podríamos Acabar reconvirtiendo En realidad a medio centro, ¿eh? Visto lo visto Y a lo mejor así Pues aguantamos de mejor manera Fratesi que ponerle sí o sí Es muy, muy bueno, ¿eh? Y luego ya en la delantera Bueno, no sé si me he dejado Por aquí alguien más por ver Gianelli Bastante regulero Y el otro que ya lo vimos Ahora sí en la delantera Lautaro Martínez Que deciros de este tío Que es una auténtica barbaridad De los mejores también del mundo Es un delantero realmente bestia Muy, muy completo Es una locura, ¿eh? Y junto a él tenemos a Marcos Turán también Que vaya, dos killers Tenemos arriba, ¿eh? Son dos barbaridades de delanteros Que van a ser claramente titulares ambos Taremi Que, pues, bueno Un suplente decentillo Para delantero presionante Segundo delantero Podríamos ver a ver De qué se le pone Marco Ornautovic Que yo creo que este sí Que puede ir de avanzado Es un delantero también Ya muy veterano Como veis En el fútbol italiano Hay mucho veterano Siempre, siempre les ha gustado Traer mucho veterano Y, bueno Este es un delantero presionante también Ya con su edad y tal Pero, bueno Como vemos Una plantilla muy, muy veterana Alguno que otro jovencillo Pero la realidad es que En la matriz de experiencia Pues ahí veis que La gran mayoría Está en su mejor momento O ya son experimentados Y ya los que menos Emergente Y ya desarrollo Muy poquita cosa, ¿no? Así que, bueno Después de ver esto Vamos a confeccionar el once Y os enseño Cómo queda el tema de roles Así como el plantel titular Y suplente Vale, gente Pues ahí veis por cierto Un poquito las reglas de inscripción Para la Serie A Así como también Las reglas que tendremos En la Champions Y yendo al equipo Como veis He optado por poner Mentalidad ofensiva Ya que Insagi Tiene también en su perfil real Mentalidad arriesgada Así que yo entiendo Que eso debe ser también Pues eso Ofensiva A veces aparece ofensiva Otra, como digo, arriesgada Lo dejaré como tal En ofensivo Y ahí veis Cómo queda finalmente El plantel Con Sommer de portero Defensa de tres Con bastón Y caído a la izquierda Que es turdo Pavard caído a la derecha Que es diestro Y por el centro A Visek Que es el creo que más alto Y más lento Entre Pavard Y el propio Visek Así que creo que Pues además es diestro Creo que renta ponerle aquí Soy consciente de que Su nivel es peor Que el de Aservi O el de Debris Pero al final El que algo quiera Algo le cuesta Y Visek está en la edad De pegar un poco El estirón Definitivo Y creo que podría ayudarnos Mucho de cara al futuro Ya que los otros dos Tienen pues Una edad muy avanzada En bandas Di Marco Y Dan Fris Luego tenemos de recuperadora Aslani Por delante Fratesi Ya que me saca más estrellas De centro en vista Apoyo Y las mismas de medio centro Así que pues He dejado Fratesi un poquito Por delante Junto a él El mítico y bueno De Varela Y arriba la delantera Turam Y Martínez Donde aquí Sinceramente creo Que lo pondría así ¿Vale? Soy consciente de que a Turam Es que le baja el nivel ahí Un poco Como presionante de apoyo Ahí, ahí Otra opción es ir con dos delanteros Avanzados de ataque también Puede ser también Bastante buena Para con esta Con este estilo táctico Pero me tira más Avanzado de ataque Y delantero presionante de apoyo Yo creo Que va la táctica Muy muy pareja Va a que huevos tío Delantero de ataque En ambos lados Que es su punto bueno Yo creo Voy entonces a subir un poquito más Con el centro en pista de apoyo Y poco más que decir Así va a quedar por tanto El plantel A ver que tal funcionan Estos dos juntos Con el mismo rol Si veo que no Pues pondría a Turam Entonces Depresionante de apoyo Una vez visto esto gente Como ya sabéis Siempre yo En tema de captación De Lego Además de irme Al ojeo Y poner esto tal que así Trapasos y excesión en duda Pero yo me vengo aquí A ojeo Como veis hay Más de 12.000 jugadores Que han salido por ahí En el ojeo Pero yo tengo que poner por aquí Que haya estado ojeado En cualquier momento De esta manera Pasa 54 ¿Vale? Eso sumado a que De Lego La contratación y renovación De empleados En equipo de captación Hace que la sensación De fichaje Yo creo que sea Un poquito más real Igualmente a nivel de médico Y preparadores Vamos a ir mejorándolo Despediremos y contrataremos Lo que hagamos oportuno Así que bueno Ahí veis un poquito Como está ahora Ya os enseñaré Como queda Tras los fichajes y ventas ¿Vale gente? Pues después de un arduo trabajo Así queda Finalmente el equipo De preparadores Y médico Los mejores de la serie A Y en concreto Nuestro segundo entrenador Va a ser Andrea Consumi Un empleado Que bueno Gastaba en despecha Cagliari Fue segundo también del SPAL Luego fue jugador de la Juve Bueno De diferentes equipos Que de un nivel peor parece ¿No? Segundo entrenador también Sub-20 de la Fiore Bueno Me interesa sobre todo Por la gestión de personal que tiene Porque le gusta la láctica Que vamos a emplear Y porque tiene una mentalidad ofensiva Que yo creo de casa Además de que es italiano Con el enfoque de Insagi A la perfección Ya por último Como veis Empezamos con la cohesión Bajo Que por cierto Debo deciros Que ya hemos jugado un partido Y pues se ha ganado Contra la Atalanta Y veis como quedó El tema de la pertemporada Actualmente a nivel de lesiones Curaría que no hay ninguna lesión Ahí lo veis Y en tema económico Que era lo último Que quedaba por tratar Pues como veis Es lo que estamos gastando Actualmente en nivel salarial 160 millones al año Más o menos Tenemos 37 millones En balance global Aunque en deudas Hay una deuda de 300 kilos Madre mía Entre el Barça y este equipo Y una deuda de fichaje De menos 16 millones Yo no sé A nivel de cláusulas En entrada Si habría algo para ganar No Y en salida Como veis Pues tenemos que Que pagar cositas todavía Todavía hay que pagar cosas Ah no Un 10% de la próxima venta De Lautaro Hay que pagar cosas a Lautaro Por dios Sigue pagar alguna cosa por ahí Para somar Para pavar Bueno Algunos pagos Que hay que llevar a cabo Bisec también Buchanan Bueno Es lo que hay En cualquier caso Lo he dicho Me veo como otros ahora en invierno A ver que tal La primera fase de la temporada Por cierto Se me olvidaba Echarle un ojito por aquí Al tema de los que están Cedidos actualmente Donde veis que hay Bastante jugador cedido A mi esto me gustaría verlo Por formación No Por Vamos a ver si lo puedo meter Datos de De OPZ Pero para ver Digamos Estrellas Ahí está Perfecto Por tema de calidad Pues bueno Ahí veis que están ordenados El mejor sería Espósito actualmente Que es el delantero Que está En el En el Inter sub 20 Claro Pero está hacido en el Spezia ¿No? Este delantero Cositas Para la temporada que viene Podría venir muy bien Cuando se vaya A lo mejor Arnautovic O el argentino Iremos viendo a ver qué tal Por otro lado Hablando de argentinos Ahí tenemos a Valentín Carboni Que bueno Ahí lo tenemos El Olympique de Marsella Que es un jugador Que puede evolucionar muchísimo Y ya hice una reconstrucción Con el Marsella de Greenwood El Carboni y demás Y Carboni explotaba El problema es que claro No utilizamos Ni extremos Ni media puntas Por tanto Si acaso sería una reconversión A centroampista de apoyo Me pinta difícil La verdad Pero bueno A ver qué tal Luego está por ahí Satriano El del tremendo Franco Carboni Que este es el hermano Que es un carlero Que no está mal Tampoco para la banda izquierda Ojalá fuera diestro Y por tema de potencial Pues bueno Ahí vemos a Valentín Fontanarosa De aquí quizá Valentín Carboni Me lo movería Al primer equipo Espósito también Para tenerlos controlados Al hermano también Me lo llevaría Al primer equipo Y yo creo que ya El resto Me daría un poco igual Stankovic Provenza a lesionarse Y no disfrutaban De partidos No lo veo Fontanarosa Es otro jugador de banda Y que en realidad A ver 1,82 y tal Para defensa de 3 Podría estar Pero no creo que vaya A evolucionar mucho Con la mentalidad Y demás que tiene Así que yo creo que ya Con esto en verdad Es suficiente Satriano tampoco está mal En realidad Satriano igual también Podría moverle al primer equipo Edi Salceo también Es un delantero Muy interesante Así que bueno A ver cómo les va También pues ya veremos La temporada que viene Que tal Y por lo demás Pocas cosas Este viene del Betis Pero es inconsistente Y os digo que luego El resto Creo que casi que no Pero bueno Era bueno también Ver un poquito lo que había Que había mucha cesión Como veis Y antes de avanzar He modificado un poquito El tema de Pues roles Importancia en el equipo Y como veis He puesto roles Bastante flojos En comparación a lo que tenían De inicio Tanto a Serbi En Kitaria En Chalanoulu Y Taremi Que al final son Quitando quizás este último Que es el que llegó Este último año Y a lo mejor Por eso también se acabará Pero el resto Por ser pesos pesados Pues bueno Al final son jugadores Que llevan ya tiempo en el club Que tienen su trayectoria Y que pues Por A o por B Pues no No lo aceptan Además son veteranos Y tienen su reputación Pero bueno Es lo que hay Esto cuanto antes se haga Mejor El problema es que tienen Mucha peña a favor Por el descontento Como tal del jugador Y eso nos ha bajado Un poquito el tema Del ambiente Pero confío En que al final Al tener buen equipo En definitiva Pues la cosa vaya bien Veremos a ver Que tal en invierno Vale gente Llegamos al mercado Invernal Vamos a ver Que tal está el asunto Mira a Serbi Pues pide Pide marcharse Yo creo que no es mala Tío Le acaba el contrato Al final de Oye no hemos mirado Renovaciones Se me olvidó Tío Yo creo que no es mala Venderle Sinceramente No puedo negociar mucho aquí Y la verdad Que lo que nos dan No está mal Así que creo que sí Que lo vamos a vender Porque tenemos centrales De sobra en ese sentido Y lo que vamos a mirar Este más renovaciones Tío Se me ha ido la flapa Vamos a lo bestia No sé si nos habrán quitado ya Algo ahora incluso Los que tenemos por aquí Espero que no Pues vamos a ir a ello Mateo Darmian Sinceramente Yo espero que nos den Bastante pasta Tío Y creo que No lo renovaría Si acaso Un año más Como muchísimo Tío No quiere renovar Pues mira Más fácil me lo pones Correa creo que tampoco Tío Creo que no Tiene 30 años Podría aguantar En verdad Tío Un par de añitos más No quiere Pues mira Mejor todavía De Brick Sí que le renovaría Pero claro Este tío tampoco va a querer Por eso de que es suplente Arnautovic Sinceramente Ni lo miraría Yo quiero Quiero venderle Danfries es el que claramente Hay que renovarle Si os sigue De estos que estamos viendo Es el primero Que es titular Así que a este Sí que le daría renovación Vamos a dejarle ahí El salario A 6,5 6,7 Buah Se pone tonto eh A ver si puedo subir a No 6,7 Bueno pues hay que cerrarlo Tío No hay más eh Que merece la pena Por otra tenemos por aquí A Servi Que le vamos a vender ahora Dillenaro Que es el de la cantera Este sí que le daría Renovación Tampoco quiere Madre mía tú La desbandada Que va a haber aquí eh Y luego Y luego Radu 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 espero que sí que quiera Pero en realidad es suplente Y le llevo ahí del manquillo Y tal Recambio vale Me parece perfecto 4 años Bajo un poquito el salario Que tampoco es que baje demasiado Y ahí estaría Y luego ya está Peña Este también se va a marchar Así que bueno A ver una limpieza Bastante potente En ese sentido eh Una vez visto esto gente Vamos a ir al tema De lesiones A ver si hemos tenido Por ahí alguna lesión De momento hemos tenido Por ahora 23 de 40 prevista O sea que bueno De momento le cae bien No hay nadie lesionado Ahora mismo Vamos a ir a pantalla principal Donde como veis Lautaro la está rompiendo 27 goles Esto pinta muy bien eh 7,33 de media más alta Que está muy bien Y Federico Di Marcos Está hinchando Con 11 asistencias Y mejor en pasos completados Vise Que bueno esto tío Porque ya sabéis Que le estamos dando Mucha importancia a este jugador De cara a su evolución Y merece la pena Que pues oye Que rinda bien De momento no ha subido en nada Pero rinde bien Eso es bastante bueno ¿no? Gente vamos a ir al lío Competiciones Vamos líderes en la serie A Que bueno Además una distancia De 13 puntos Respecto al segundo Que es una locura Estamos en cuartos de final Ahora nos tocará jugar Contra el Milan En la Supercopa Italiana Pues aún no ha empezado Jugaríamos contra la Lazio Y la Champions League Hemos pasado de la fase De grupos Donde vamos a ver Pues como quedamos ¿no? Vamos a buscarnos por aquí Líderes A 2 del Atlético de Madrid Que quedó segundo con 11 Monaco quedó fuera Y el Stuttgart quedó Directamente eliminado Monaco iría a la Europa League Con este formato Ya sabéis ¿no? Ahí veis un poquito Como va el tema de goleadores Y tal en la Champions Y en la serie A Claramente el Pichichi Lautaro Y están funcionando bien Por lo que veo Los dos delanteros avanzados Pues mira Me quedo más contento Con esa parte Porque ambos están sacando Una calificación muy pareja Y luego además Turame encima Genera pases y todo O sea que la verdad Que bastante contento Y que es cierto Que Turame igual tenía instrucciones Esto lo tengo que quitar Lo tengo que quitar A ver si así incluso ahora Funciona mejor todavía También contrastaremos Sin eso y con eso ahora Igual tenemos 15 millones Para fichar El tema del salario No lo voy a tocar Bueno en realidad Si ficho algo Debería tocarlo Aunque vamos a ganar Bastante hueco A la hora de los que Se van a pirar Y van a liberar salario Para la temporada que viene No sé Vamos a mirar por ahí En el mercado A ver que encontramos Y pues si hay algo Lo ficharé Y me veo como otros ya En el final de la temporada Bueno gente Vamos a ver que tal Estamos ya en el final De la primera temporada Vamos a ver que nos encontramos De entrada veo que no tenemos Fichajes pendientes La noticia Eso vamos a ir viendo Un poquito a poco la cosa En economía Bien tío Hemos sido solventes La temporada Con un beneficio De este mes de más 38 kilos Y en total Durante la temporada Más 144 Está muy muy bien Nos han dado 60 bienes Para fichar Y fijaos la diferencia Salarial aquí En cuanto al presupuesto Y lo que actualmente Se pretende gastar O sea Tenemos mucho dinero Eso es muy buena noticia A nivel de deuda Pues como veis La deuda de fichajes Ha bajado bastante Pero la deuda neta Como tal Pues ahí sigue De hecho No sé si incluso Si ha aumentado algo Que bueno Tenemos aquí esta Que se terminará en 2030 Y esta en 2040 Que locura Con un pagaré Mensual de 2 millones y medio Que es bastante Pero bueno Jugando en Europa Y tal E Italia Que da una buena pasta Final de temporada No está mal del todo A nivel de lesiones Actualmente tenemos algo No Y en total hemos tenido 36 Bueno Está ahí en la media Vamos a ver Más cositas Que se me haya podido dejar Por aquí Antes de digamos Ver que tal lo hicimos 51 goles Chicos Finalmente Para Lautaro Martínez Que locura Tío La media más alta La del propio Lautaro Martínez Con un 7,54 Más asistencias De Federico Con 21 Y mejor empaes Completados De Britt Que parece que acabó Jugando Bastante más De lo que pensábamos Bueno Ok Vale Dicho esto Yo creo que ya Pues poco queda Por ver Si no es irnos Directamente Bueno Dinámicas Vale Cuestión acabó En bueno Que no está mal Para ser la primera temporada Y tenerla tan bajo Al principio El ambiente bastante bueno Que no está nada mal Vale Marcos Turam Quiere un nuevo contrato Que refleje su calidad Me parece apropiado Vamos a ir a ello Y lo negociamos Jugar importante Me voy a intentar bajar A titular habitual Nah Nah Hay tu tía Hay que darle lo que quiere Y ya está Bueno 13 millones A ver si le puedo bajar A 13,6 Que tampoco es tanta la bajada Pero bueno Por bajar ahí un poquito Soma También quiere una mejora Salarial Como veis Una buena subida salarial De hecho Entre los dos No veas Voy a meterle igual Un año Un año de aumento De contrato ¿Puedo ponerle yo Tío por aquí? No porque parece Que se va a retirar Bueno le puedo Bueno si si Aquí está De un año Se lo voy a cerrar obligatorio Vale quiere Vamos a bajarle a 8 millones Ahí está Podríamos tenerle dos añitos Y Bisec también quiere un contrato Que refleje su calidad Eso es buena señal En relación a que probablemente Pues haya jugado bastante Como queríamos Y haya mejorado también Bastante Venga 4 con 4 Lo cerramos Que hablando de Bisec Que es alguien que me interesa Bastante ver un poquito Que tal su evolución Bueno pues no termina de subir Parece que nada Yo creo que si No tío yo lo veo mejor Que al principio Le veo con muy buen nivel Yo creo que cercano A esos 3 estrellas de nivel Y Zielinski se quiere pirar No te preocupes Zielinski Que creo que si Que igual Igual gestionamos tu venta Bueno vamos al lío Competiciones Hemos ganado la serie A Chavales Guay Hemos sido subcampeones En las otras 3 competiciones Al menos no nos vamos de vacío Hemos cumplido creo que con creces Lo que nos pedían ¿No? Porque pues al final Luchar por el título Y hemos acabado ganándolo Expectativas de la directiva Bueno no sé muy bien aquí Lo que nos pedían Llegar a cuartos Igual aquí no importaba Ninguna de las dos No creo ¿No? Yo creo que era ganarlo O subcampeón Pero bueno en cualquier caso Subcampeones Subcampeones en la Supercopa Y subcampeones en la Champions Vamos a ir viendo cada partido ¿No? La Copa italiana Perdimos contra el Napoli 0-1 Gol de Cabracchelli En el 31 He visto un poquito El plantel del Napoli Y nuestro equipo ¿No? Que parece que se jugó Con lo que se planteaba Yo confío en que Tanto Aslani Como Vise Como Fratesi A largo plazo Nos den una mejoría notoria No jugó de entrada Este tío Federico creo que se llama ¿No? De nombre de pila Igual estaba lesionado O algo jugó Carlos Augusto Que bueno tampoco Hice un muy buen partido Vamos a ver que tal fue Ese gol del Napoli Y bueno pues ahí se veía Un poquito también El plantel del Napoli Con Lacro arriba en punta Ahí David Neres Por la derecha Bueno ahí estaba Con la primera de Lorenzo Voy a darle un poquito más De brío a la jugada ¿Vale? Ahí estaba de Lorenzo Centrito que Ay Vise La cagó un poquito ¿No? Bueno es lo que tiene Tiene que como digo Mejorar ¿No? Y volviendo como digo A ese partido Bueno Rodrigo Riquelme Por aquí ¿Eh? También Y por lo demás Poquita cosa ¿No? Bueno una pena ¿No? Haber caído en la final De la copa Vamos a ver que tal La supercopa Donde también cae Me enfrenta al Napoli Y nos hizo un par de goles Metió a Raspadri Y a Brackelia otra vez Y nosotros metimos gol Con a Slani Aquí sí que jugó Di Marco Y por lo demás Pues lo habitual Bueno arriba Arnautovic Acabo entrando Igual por lesión O algo O puede ser por cambio A lo mejor en la delantera No lo sé ¿Eh? Puede que igual saliera No jugó titular Y jugó todo el partido Y la verdad que jugó Bastante mal de hecho ¿Eh? Vale pues vamos a ver Que tal ese partido Y estarían por aquí A Gilmour Mario Rui Que no jugó en el otro encuentro Ramani Bueno Jesús Meret Vale llegaba la primera ocasión Del Napoli Mario Rui atrás con Jesús Este para Ramani Balón a la derecha Cabracelli abajo Sommer igual Podía haber hecho un pelín más Bueno sin más ¿No? El tanto de inicial del Napoli Ahí estaba una nueva ocasión Ahora para el Inter Lautaro atrás con Di Marco Di Marco con a Slani Remate abajo y gol Buena jugada ahí la verdad En la que peleó el Inter Esa segunda oportunidad En esa misma ocasión Y ahora el último gol Que llegaba ya Cerquita al 88 David Deres La centrada muy rápido Ahí baja para Raspador Y pase de la muerte Para hacer ese 2 a 1 Y finalmente caímos En la final de la Champions Tío Contra un todopoderoso City Orgullosos la verdad Esta temporada Varela que fue expulsada En el 86 Ahí veis un poquito El plantel del City Que metió un hat-trick Haaland en la final Tío Dios Que asco da ¿Eh? Que asco da Aquí está Ikaigundogan Que volvió al City Ya sabéis Y bueno por lo demás Poca cosa El City digamos habitual Y por nuestra parte Aquí sí que jugó Turam Que hizo un doblete Turam ¿Eh? Que grande tío Una pena haberle perdido La Supercopa Italiana también ¿No? Y bueno por lo demás Lo habitual Pues vamos a ver esos 5 goles Esos 2 goles de Turam Y esos 3 de el City Que parecen estadísticas También se mereció la victoria No hemos mirado los otros partidos Pero aquí aparenta que sí ¿No? Turam atrás con Pava Recibe ahí Danfries En la derecha Centrito a Turam Y ahí estaba El gol Del Inter Es ocasión para el City Y estaba Walker Walker que la Abría la banda izquierda Bien ahí Turam tapando Se aprovechó Ante el error ¿No? Del City en la salida Y consiguió Meter el 0-2 Tío Vamos 0-2 Loco Nos remontaron ¿Eh? Gol de penalti 1-2 ahora Guardiol para Grilli Recibe por ahí Mateus La pone a Y cae un doganjo A Bernardo Haaland ahí De caza goles Ratón del área Ponía el 2-2 Empataba el City Con ese tanto Bernardo Silva La colgaba al segundo Y Haaland Es que es una locura Es que es una locura Bueno pues así quedó la temporada Y ahora lo que toca es Pensar en tema de fichajes Y en tema de renovaciones Que es lo que vamos a mirar Sobre todo Vamos a ver renovaciones de 2025 Tenemos por aquí a Taremi Que no creo que le vaya a renovar Con 33 años creo ¿No? Nada paso de Taremi Paso de Nkitarian también 36 años Sommer ya va a tener esa renovación Y ya habría que mirar para 2026 Que aún queda ¿No? A nivel de cláusulas Por cierto hay algún jugar con cláusula 95 millones de Marcos Turam Uff Bueno Marcos Turam Justo la vamos a renovar ahora Y se le va la cláusula Menos mal ¿Eh? Vale pues gente Vamos a pensar Que podríamos fichar De cara a la temporada próxima Donde ya sabéis Que se nos van Volviendo a la plantilla Darmián O sea que Bueno pero también es cierto Que estamos teniendo La opción también De poner a Buchanan Que ha jugado solo un partido La verdad ¿Eh? Muy poco Habrá jugado más Darmián Entiendo Vamos a verlo Darmián Ahí está 41 partidos de suplente Loco ¿Eh? Lo dicho Buchanan puede jugar En la banda derecha Aunque yo lo utilizaría Como reserva realmente Y yo como tal La realidad es que le acabaría Hasta vendiendo Está como transferible Y tal Yo creo que Este jugador Lo añadiría A lista de descartes Que lo vendiesen A cualquier precio Y creo que lo ideal Va a ser Fichar un lateral derecho Si puede ser mejor Que Danfries Pues mejor todavía Este tiene 29 años Aunque físicamente Tiene un nivel muy bestia Pero que estuviera ella ¿No? El problema es que claro Si me lo traigo demasiado bueno Igual Danfries nos pide salir A ver que Que podemos hacer por esa parte Luego en la zona de defensa Perderíamos a Debrick Que también hemos perdido A Servi Que se acabó marchando O sea que bueno Vamos más justos ahí En ese sentido La delantera también perderíamos Esta temporada A Arnautovic Pero solo a él De portero Seguimos con dos porteros No me preocupa Nezirevic se pira Así que quizá Un central Y un lateral derecho Podrían hacer falta En este equipo Y bueno También perdemos a Joaquín Correa Junto a Arnautovic Dos delanteros que se pierden Lo que nos dejaría Solo un delantero suplente Igual también hay que traer Otro delantero más Y chicos Ahí tenemos el primer fichaje Va a ser Belanova Un lateral De corte defensivo Atacante Le ponen Creo que es un carrilero italiano Bastante interesante Que para tema de inscripciones Para competir en Europa Y tal Creo que puede hacerlo muy bien Así que bueno Denle la bienvenida A Raúl O Raúl No sé cómo se pronunciará Pero bueno Ahí viene este chico Que en realidad Es que ha entrenado del Milan Pero que yo creo Que tiene unos stats Como digo muy buenos Que viene para revulsivo Y creo que en realidad Lo puede hacer muy bien Como suplente de Danfries Porque traerle a alguien Mucho mejor O parecido al nivel de Danfries A larga Creo que iba a dar problema Y bueno Como veis Viene por 25 kilos 15 largos ahora Y luego pues El resto Lo iremos pagando a plazos ¿Vale? Para no dejarnos tibios Que creo que Hacía falta para otra cosa Que vais a ver en breve Ahí lo tenéis Gertruida Firma con el equipo Para mi forma de verlo Es de los mejores jugadores Que podemos fichar Como central Con toque Habría preferido Línea de 3 me refiero Habría preferido Un zurdo Para haber dejado en el centro A este hombre Bastoni Pero bueno Creo que es un buen fichaje igual Que va a generar Que Vise Que ha evolucionado Pero que pase a ser El suplente ¿Vale? Yo creo que Que es lo ideal Entonces en el centro Probablemente Yo creo que voy a poner A Bastoni En el centro No lo sé Es que Creo que en el centro Renta poner al que tenga Mejor alcance Es alto Y también Anticipación Y agresividad En realidad Porque es un pseudo Central cubrir ¿No? En ese sentido La verdad que Pues oye Pavard en realidad Va muy bien Pues mira mejor Porque así dejamos Al diestro aquí Y Bastoni Que es zurdo Pues en el lado izquierdo Y creo que queda muy bien Y ya os digo Traemos a un Gertruida Que es una locura Que firma por 55 millones 30 euros Y luego el resto a plazos Y bueno chicos El tema de la delantera Habéis visto que no he traído a nadie Es porque Si os acordáis Miramos los cedidos Que en principio Podían Lloroca ayudar Bastante al equipo Entre otros Salcedo Que nos pide una mejora de contrato Así que bueno Vamos a dársela Zielinski como digo De momento Voy a apurarle un poquito más Y en teoría El equipo ya estaría Con la llegada de los nuevos Carboni chicos Muy a mi pesar Lo voy a meter en descarte Y lo voy a vender A su valor ¿Vale? Vender por su valor Que es el media punta Correcto Y le voy a poner fichaje Situación transferible Luego tenemos ya A Jonathan Ta Porque también hemos traído libres Ojo al dato Se ha venido Jonathan David Bueno espérate Espérate chicos Que no me acordaba De los libres que había hecho Pues bueno Jonathan David llega libre Que es una locura Vamos a colocarle como Delantero avanzado De ataque Vaya pedazo de jugador Que de entrada ya colocamos aquí Aunque espérate Que me la han puesto ¿Dónde me han puesto a Jonathan David? De Carrero por la derecha Perdona Y Danfries Espérate Espérate Que me han robado a Danfries Y no me he dado cuenta tío Que me han robado a Danfries Y no me he dado cuenta Porque no quería renovar Es verdad chaval Ostras Pedrín Menos mal que me he dejado algo de pasta No mucho la verdad Vamos a ir a economía Tenemos 4 millones A ver esto organizándole Más o menos unos Buah Tenemos 10 millones Con eso ¿Cómo voy a fichar? Bueno de entrada Ahí colocaríamos Ah Vaya liada en verdad eh Raúl por aquí Que va bastante bien La verdad Pero claro No me acordaba de lo de Danfries La otra opción podría pasar por meter también por ahí a Gerturia Pero es que Gerturia en centro va muy mal No lo veo Yo creo que es un central cubrir Que es donde lo vamos a poner Luego meteríamos a Vamos a ver si lo encuentro a este hombre Visek Ahí está Aquí colocado A su vez ahí me falta otro central y otro jugador de banda Pero claro Centrales Bueno Me han traído a este tío de Bueno este tío Espérate eh Es malo Pero bueno Para echar un cable puede ayudar en cierta medida ¿No? Bueno y Jonathan Ta Claro es verdad Ahí está Jonathan Ta Pero claro me falta un suplente por la banda derecha Tengo de momento a Buchanan Bueno a ver Me puede servir Me puede servir esto en cierta medida ¿No? Estos tres A Jonathan Ta También habría que ponerle como central con toque defensa Creo que a Gertruida ya le he puesto como tal el rol No pues venga vamos a ir a ello Aunque bueno esto lo puedo hacer yo ahora más tranquilo fuera de cámaras Y bueno ahora ya Jonathan David entraría aquí en la delantera Creo que me quedaría todavía un hueco más para meter algún delantero más Que habría que ver entre Espósito, Satriano y Salcedo con cual me quedo Esto lo podríamos ver fácilmente entrando a Marcus Turam Jonathan David sería claramente el suplente Taremi Y bueno pues parece ser que Salcedo ¿No? Espósito y Satriano están los tres a un nivel muy similar sinceramente eh Y teniendo en cuenta que tenemos dos delanteros suplentes Como mucho me quedaría uno de los tres El que tenga menos potencial ¿No? Este tío es perfeccionista Yo creo que puede evolucionar un poquillo Aunque el potencial máximo tampoco es muy alto Luego tenemos aquí a Satriano Que tiene un potencial también similar Y quizá el nivel me guste un poquito más Resuelto y tal No sé si de alguno de estos es Canterano del Inter Vale Edi Salcedo lo es Vamos a ver Satriano si lo es también Eh no No lo es Vale pues Satriano yo creo que le mandaría cedido Vale vamos a meterle Bueno en desarrollo lo meteremos ahora cuando se pueda Que no me deja inicialmente No sé si es por la edad Que edad tiene Satriano 24 años ya Y por otro lado Bueno Valentín Carboni Que es banda Banda izquierda Bueno Valentín Carboni es el Es el Valentín no es Es el otro tío El otro Carboni Franco Ahí está Que es suplente por la izquierda Que en ese lado teníamos a Carlos Augusto La verdad que por ahí vamos muy bien también Habrá que ver si lo cedo o algo Y por último Espósito Que es Canterano también del Inter Bueno le quedarían 28 días Un mes para Para serlo Y quizá sea el que más podría evolucionar Yo creo que Espósito me renta El meterle en desarrollo Y tratar de que sea titular donde vaya Y a ver si así pues sigue evolucionando Y claro Edi Salcedo tío Que Satriano quizá lo venda eh tío Yo creo que a este hombre le voy a vender Sinceramente No sé si Si tras su periodo por ahí Encontraremos a alguien interesado en él Que nos pague bien Bueno por aquí podríamos sacar Oye no está mal este eh Cuatro millones y pico No está mal Rascamos algo de pasta Y con eso a lo mejor podemos Y liberamos algo de salario Traernos ese carrero por la banda derecha Como veis Francesco Pío Espósito Se marcha Ha cedido al Cagliari Eh hasta final de temporada Nos paga pues un buen dinero Prácticamente todo ¿No? El 100% Y además aseguramos que este jugador En teoría va a jugar bastante ¿No? Si os acordáis Nos lo ponía por aquí Pero no se ve exactamente Hasta entrar por aquí igual No lo sé Bueno igual por aquí ¿No? Aparece en teoría Lo tiempo de juego No me sale como tal Pero bueno Es una cesión que yo creo que merece la pena Y como veis Buchanan se pira Nos dan 2 millones Que podría ser Bueno llegó por 7 Y como veis Por variables puede subir algo más No 1,9 ya estaría Algo es algo Liberamos salario Y bueno de momento tenemos 13 millones Vamos teniendo una horquilla un poco más amplia 15 kilos Y creo que en breve se pirará también Satriano Así que por ahí liberaremos algo más de dinero Y ya con 20 millones así se podría hacer algo Carboni lo estoy mal vendiendo La verdad Pero es que me interesa tío Me interesa Lo voy a tasar en 10 millones Y creo que por 10 millones Alguien debería de venir a por él Ahí veis por 4,3 limpios Satriano El del tremendo Calla la boca Se marcha también vendido Sacamos ahí algo de pasta Que ahora mismo es lo que más nos interesa Liberamos salario Y llegamos ya a los 20 millones Con lo que se puede empezar a negociar Y quizá lo que hago entonces Es no malvender a Valentín Cederle Y pues Intentar venderle ya al año que viene Si es que progresa un poquito más Y gente había que fichar un lateral Y ya pues me Emelia levanta la cabeza Y he dicho Mira probablemente la tercera temporada Se nos complique el tema de traer gente Pero ya estaría tío Hay que hacerlo Hemos pagado 21 ahora Y con variables Llegará 78 kilos Mitchell Cayode Italiano De chiquitito Se viene al Inter Ahí veis estadística Es un jugador muy muy bueno Además como digo Es italiano Nada más venir ya vale Casi el doble De lo que vamos a pagar por él Y bueno en general Muy bestia O sea Llega a un nivel muy bueno Es jovencito Puede seguir evolucionando O sea que yo creo que es el lateral Que claramente Hacía falta en nuestro proyecto de equipo Eso lo que genera Pues es que Cayode Pasa a ser el titular Cogemos con Raúl Y lo cambiamos Por el Bergeus De Neste O como se llame Y en principio Bueno Aquí podríamos meter Al Bergeus De Neste también Aunque confío en que No lo pongan igual Nunca para jugar También podría llevarme A Edi Salcedo Pero bueno Creo que lo voy a dejar de reserva Y como digo Tanto Franco al final Como Valentín Carboni Van a salir cedidos los dos Vale Yo lo que voy a hacer con este Es poner lo que no está disponible para hacer Para no me toquen demasiado la moral Y bueno En teoría Di Llenaro No quería renovar Pero no se ha ido del equipo Está cobrándome esa mes Como veis al final Parece que va a rectificar su postura Nos vamos a poder quedar Un par de añitos más Y ya terminar partida con él Pues ya sabéis que la partida durará Tres temporadas Y Tomás directamente No tiene contrato Así lo que va a hacer Es darle carta de libertad Vale Y sacarle por tanto del equipo Aquí metería a Edi Salcedo Y podría llevarme a alguien más Pero teniendo en cuenta Que no hay nada más Así que bueno Puedo llevarme a Josep Como tal Que en realidad yo y Josep Lo quería vender En cierta medida ¿No? No sé si habrá por ahí Algún interesado En su fichaje Nos darían de dos millones A dos y pico Pues lo voy a vender Tío Porque sacamos algo de pasta Liberamos salario Y realmente con el Con el portero veterano Que es canterano del Inter Creo que es más que suficiente Como veis Carboni se marcha Cedido al Genoa Nos pagan ahí Algo del salario Y creo que será Una buena gestión En verdad Para él Es franco Por cierto Nos queda Valentín En el medio centro ofensivo Que a ver si suerte Como digo Sale cedido Eso permita Que se le infle Un poquito más El valor Y con ello Consigamos que Pues en definitiva El jugador Digamos Se pueda vender A la tercera temporada Y rascar algo de pasta De cara a fichajes En esa última campaña Y Josep Martínez Martínez Perdón Se marcha por 2,6 Digamos De unas Invariables Al Celta Así que Aceptamos la gestión Y Valentín Vuelve a su país Se marcha a River Ojo chavales Bueno Después de esto Por cierto Le debemos pasta a River ¿No? Menos un euro Después de esto Económicamente Pues ahí veis un poquito Como nos hemos quedado Si damos toda la pasta Para allá Conseguimos estar bien A nivel económico Hemos subido algo así Como 15 millones Más o menos El tema de la masa salarial Respecto a la temporada pasada Estamos con un balance global Positivo Eso sí que es cierto Que debemos 81 millones En relación a A pago A plazos de fichajes Una vez dicho esto Creo que ya miramos Los que le acaban el contrato A la temporada próxima Que eran jugadores Que de los que no hemos renovado No interesaba Y Sommer Ya te digo que le voy a Bueno En principio Sommer Había aceptado renovación Pero tiene la opcional De un año Pero no se la puedo dar todavía Tendré que esperar a invierno Para poder aplicársela Pero bueno Tiene dos años de contrato El resto va a ser que no Diyanaro está a punto De aceptar la renovación Y como digo El plantel ya está cerrado Vamos a avanzar Y a ver qué tal Pues en relación a objetivos De cara a esta primera fase De la campaña Bueno gente Llegamos al mercado invernal Vamos a ver Qué nos encontramos Por aquí No chavales Vamos a ir poco a poco Desvelándolo En primer lugar Empezamos por el tema De lesiones A ver cómo Cómo está la historia Tuvimos hasta ahora 22 lesiones Bueno bastantes quizá Taremi con el tobillo roto Dos a tres meses Tú Y DiMarco también estuvo Tres semanas jodido Actualmente Pues tenemos la de Taremi Y también Sommer con gripe Uy cuidado chaval Bueno vamos a ver Una vez visto esto Qué tal la parte económica Wow increíble Tío La parte económica brutal De hecho tenemos 63 millones Que nos han dado Para fichar Tío Oh my god Pues sí que hay una buena pasta Vale una vez visto esto Entramos aquí El máximo goleador Esta vez Marcos Turam Menos que en la primera fase De la temporada Creo que pasada De Lautaro Martínez Pero bueno está mal Y Cayodes está hinchando A las asistencias Qué bueno leer eso Por parte del italiano Que se está adaptando Bastante rápido Vale pues sin más dilación gente Vamos al lío Vamos líderes En la serie A Ni tan mal la verdad Vamos a ver si podemos repetir El gana del Scudetto En la Champions League Bueno estamos de momento En zona de pasar Directamente a octavos Vamos a ver qué tal Creo que quedan todavía Un par de partidos por jugar A ver qué tal esos encuentros Donde nos han pedido llegar Mínimo a cuartos En semifinales Como mínimo en Copa Donde de momento Pues nos tocaría Tercera ronda Contra el Parma Y en la Supercopa Italiana Estamos en las semis Donde jugamos contra el Alaccio Bueno de entrada No está mal Vamos a ir viendo un poquito Registros de goles Aquí Lautaro Sí que está dando Mejor nivel Por cierto Mirad Colombo ahí En el Milan Está a dos del propio argentino Y en la serie A El pichichi es Marcos Turán Con 15 tantos A cinco de Lautaro Que va pues igualado En el top tres Con Osimen Y Paulo Osimen Y Paulo Dybala A nivel de dinámicas Bastante bien En Kitarian se va a ir libre Y Tomás Palacios Sinceramente Yo directamente Lo mandaba Para vender De hecho lo voy a poner por aquí No sé si habrá Alguien interesado En su compra Bueno No pagan demasiado Pero creo que sí Lo voy a alargar Y ya estaría La cohesión No está mal Me gustaría Estuviera mejor Pero no podemos quejarnos Familiaridad por aquí Perfecto Bueno la verdad que Muy muy bien Y a nivel de pasta Pues bueno Nos han dado un montón de dinero Aunque ya sabéis que Tenemos en deuda de fichaje Bastante pasta todavía Yo no sé si invertir La realidad es que estamos sacando Beneficios este mes todavía O sea que yo diría que sí Que se podría llegar a invertir Ese dinero Para traer algo más A mí en lo personal Pues la verdad que me gustaría Quizá traer A un portero De futuro A lo mejor para la tercera temporada Si miramos un poco Por parte del resto A ver Fratesi está a buen nivel Aslani Si es cierto que está justito A ver La realidad yo creo que Aquí nos metemos Un Turam No sé Algo por aquí En la zona de recuperación De apoyo Yo creo que ahí iríamos brutal Teniendo en cuenta La temporada que viene Charanoglu se nos va En Kitarian creo que también O sea que bueno A ver que Que miro por ahí En el mercado Y pues algún libre más O lo que sea Ya me veo con vosotros En el final de la temporada A ver que se cuece Gente Y chicos Creo que nadie va A decir que este fichaje No era más que apropiado Nos traemos Al hermano de Turam Nos traemos A este pedazo Centroampista Que yo creo que es Una locura Viene por 90 millones Pagamos 60 ahora El resto Van pagándose a plazos No 53 ahora Y el resto a plazos Y creo que es un fichaje Brutalísimo Vamos a meterle aquí Vamos a meterle aquí En plantilla Le decimos al hermano Que le presente Vamos a incluirle Por aquí en convocatoria El resto en principio No haría falta Inscribirle Tendríamos ahí Los 25 clavaos Y vamos a ponerle Evidentemente Entrenamiento Como medio centro Apoyo Vale Ahí estaría Y ahora yéndonos a la táctica Pues claramente Este tío Va para titular Aslani Le quitaría Creo que en Kitarian Como digo A final de temporada Se va Así que en Kitarian Lo cambiaría por Aslani Que además lo tenemos En Kitarian Rayadísimo Y quedaría el plantel Tal que así Tío Que yo creo que la mejora De Turán En ese centro del campo Se va a notar Un montonazo Estoy deseando De verle competir Ya vale un poquito más De lo que nos ha costado Viene por cierto Procedente de la Juve Que lo fichó por 20 kilos Y la verdad que se ha embolsado En dos años Una buena cuantía económica ¿No? Sinceramente Pues creo que ya Poquito más se podría hacer A nivel económico También tengo por ahí Algún que otro fichaje En mente para libre Que a ver si suerte Y llega para con la temporada próxima Gente Llegamos al final De la segunda temporada ¿Qué habrá sucedido? Vamos a conocerlo En el centro médico Actualmente 40 lesiones Esta temporada Qué barbaridad Fratesi acabó Bastante chungo Como veis Lesión del tobillo Y luego una rotura Los ligamentos del tobillo Madre mía Menos mal que trajimos a Turán Porque en el centro del campo Se ve que Hubo necesidad de jugadores También cayó de dos meses de baja Aunque le pusieron como moderada Ah no, no, no Fue una de las graves ¿No? Cayó de ¿O qué pasó aquí? Ah no, 10 días Dos meses de Taremi Y luego los tres de Fratesi Que ya no Ya no hilo bien Bueno, vamos a ver Porque muchísima lesión Pero bueno A ver cómo quedó el asunto A nivel económico Quedamos con algo de pérdidas Por tema de los pagos a plazos Y lo que gastamos En el mercado invernal Pero bueno Pese a todo bastante bien Y fijaos Cómo va en la movida Pese a que a nivel de deuda Ha bajado la cosa Pero seguimos con una deuda Muy muy alta Y todo el tema de fichajes Que aún queda por tapar Esta gente Los italianos Van locos perdidos O sea Venga A darnos dinero Ahí para fichar Bueno Pues algo más habrá que traer Supongo ¿No? Gente Vamos a ver por aquí también En pantalla principal Qué tal 45 goles Lautaro Martínez Un poco menos Que el primer año Pero la verdad Que bastante bien Y además Teniendo en cuenta Que comparte delantera Con Marcos Turán No está nada mal Ambos seguro que Entre los dos Más de 70 goles Habrán hecho Lautaro Martínez Media más alta Y más asistencias Para Marcos Turán La verdad que En ese sentido Números bastante Bastante buenos Yendo a dinámicas Cohesión buena Pero tenemos aquí Varios jugadores rayados Radu que Pues yo creo que sí Que es momento de venderle Este se va a pirar Viseca a ver qué hacemos Jonathan quiere más minutos También habrá que ver Qué ocurre con él Que en principio Estaba como revulsivo Habrá que ver Cómo lo gestionamos Aún así El ambiente bastante bueno Y lo he dicho gente Vamos a competiciones Hemos ganado la Serie A Hemos ganado la Copa Hemos ganado la Supercopa Y en la Champions Caímos en cuartos de final Contra el Barcelona Aunque cumplimos el objetivo De haber llegado Hasta los cuartos Bueno pues no está mal Un aplauso por ahí Vamos a ir revisándolo todo La verdad que este año El dominio del Inter En Liga ha sido Aún más claro Me da la sensación De que la Serie A Es que sea evidentemente fácil Pero en comparación Con otras ligas Igual Lo es un poquito más Bueno También siendo el Inter El equipo que pillamos Evidentemente Que si no El Inter suele ser quizá El otro Que está ahí rivalizando También mucho Pero por ejemplo En la Liga Española Contra el Madrid El Madrid es que era una locura Siendo el Barcelona Pero bueno lo dicho Vamos a ir por partes En la Serie A Pues ahí veis que acabó Pichichi Lautaro Martínez Y con 26 Lo que os comentaba Ambos seguro que más De los 70 goles Han metido Marcos Turán En total 40 goles Este año Pues lo dicho Y Lautaro en total 45 Pues hay 85 goles Una locura La verdad Lo que han metido los dos Bueno pues lo dicho Un año increíble Calificación más alta La autora Martínez Liga asistencias de la Liga Martínez junto con Baralela Que grande Y jugador del partido Marcos Turán También por ahí Que tal Tengo dudas sobre Como le ha ido a Turán En su llegada al equipo 7-0-7 Muy muy bien 32 partidos como Tular 7 suplente 4 goles 4 asistencias Creo que se ha adaptado Francamente bien al equipo Me da la sensación ¿No? Vale por otro lado En la Champions Viendo un poquito el recorrido Esto a veces no lo veo En octavos Logramos vencer al Celtic No fue difícil Y luego ya en cuartos Fue donde caímos Contra ese Fútbol Club Barcelona Bueno pues poco más Se puede ver por ahí Veis un poquito Que quedó Pichichi Junto a Kylian Mbappé Marcos Turán En la Champions Aunque pusieron a Kylian Como el primero En la Copa Acabamos ganándola Vamos a ver un poquito También el recorrido Yo creo que desde la Segunda ronda No Tercera ronda ¿No? Ganamos 6-0 al Parma En cuartos Vencimos 2-0 a la Lazio En semifinales 5-0 al Napoli Madre mía Vaya tunda al Napoli ¿Eh? Que nos dio guerra El año pasado En copas Aquí por cierto Ha acabado Pichichi Lautaro Martínez Y jugamos 2-1 Ganamos al Milan En la final Les expulsaron en el 90 Tomori Pero bueno Parece que estaba ya Todo más que decidido Y eso que Chalanoglu Falló un penalti Ahí veis el plantel Que llevamos Claro Es frates y lesionado Jugó Chalanoglu Titular Por lo demás Pues bueno Por aquí no había Ningún tipo de cambio Que Targer Truida 6-92 54 partidos Lo jugó todo totalmente Pero bueno Podría haberlo hecho Un pelín mejor quizá A ver Es más central Cubrir a este hombre Por la falta de altura Y tal Pero bueno Creo que es igualmente Es un gran jugador En el año Vamos a darle Un poquito más de tiempo ¿No? Y por parte del Milan Pues se veis un poquito El plantel Con raspadores arriba En punta Luego tenían por aquí Leal Of Tucci Pulisic Giorginho Fofana Bueno Ok No había excesivos cambios ¿No? Vamos a ver Qué tal Esos goles En este encuentro de final Copera italiana Pues ahí tenemos ya La primera ocasión Era ocasión para El Inter Buena recuperación En el centro del campo Balón filtrado Para Marcos Turán Que ponía El primero En el minuto 10 Aunque se ve que lo tuvieron Que valorar ¿No? Si era legal o no Ahí la ganaba el Milan En su zona del campo Pero qué buena La presión alta De Lautaro Martínez Que se la regalaba A Marcos Turán Para poner El 2 a 0 Y último tanto Llegaría ya En el 77 Obra de De los Rosseneri Y estaba Para Samuel Lino El balón Que lo sacaba Sommer Pero le iba Creo que a Raspadori Ahí lo revisaban Y se lo daban Válido al Milan 2-1 Acabamos ganando Que es lo que importa Ganamos también La Supercopa Italiana 0-3 al Milan Vaya tunda Les metimos aquí ¿Eh? Ahí veis un poquito El plantel Aquí sí pudieron Poner a Colombo También metieron a Chucuese Samuel Lino Que lo han fichado Fofana Creo que también ¿No? Ahí está Venía del Mónaco Y bueno Aquí también jugó Hernández Que no recuerdo si jugó En el otro partido Por aquí se lesionó Gertruida por cierto Pero o jugó lesionado Al completo ¿Eh? No veas ¿Eh? O no Está lesionado ahora Igual ¿No? Vuelve en 3 días Vale Eso no tiene nada que ver En ese momento creo ¿No? Cayó de juego increíble Por cierto Que este sí que se ha adaptado Rápido parece ¿No? Ahí lo veis Se ha hecho un 7-19 51 partidos 12 goles 13 asistencias Que ida de olla Lo de Cayo de este año ¿Eh? Brutal ¿Eh? Aquí sí que jugó Fratesi Quitando la lesión Yo creo que marcó También un buen año Y bueno Turam con un 6-9 Para ser medio centro de apoyo Está bastante bastante bien Pues vamos a echarle por ahí Ojo también a esos goles En esta final copera Pues todo empezaba Por una jugada ahí De la derecha A Chalanoglu Balón a Di Marco Recibe nuevo el 20 Otra vez la bola Para el italiano Y ese balón que Por fortuna creo que Rozó en Tomori o algo Y acabó Engañando ¿No? Al portero Al cambiarle esa trayectoria Y haciendo el 0-1 Centro ahora de Fratesi Al segundo palo Madre mía Maignan De chiquitito del Inter ¿Eh? Pues mira Maignan No estaría mal El ficharlo al Inter Además tendría chicha De otro fichaje más Que se le virla Entre Milan o Inter O Inter-Milan Milan-Juve Juve-Inter Ya sabéis Lo típico ¿No? Bueno pues luego Ese último gol de penalti Esa victoria clara Frente a la Milan Donde acabó Pichichi Le ha igualado A Cayode Que grande Cayode Tío Foul Cup Esto comienza El 16 del 6 A ver si nos va Un poquito mejor En el mundialito Bueno torneo amistoso Por aquí poquito más La verdad que año Bastante bastante bueno Y ahora lo que tocaría Pues es mirar a ver Que fichamos Y en relación a esto ¿Habremos traído algún libre? No Este año no ha llegado Ningún libre Que había un par de opciones Por ahí Intendé traerme A un par de jugadores En la defensa Y en el centro del campo No hubo suerte Así que gente A mirar ahora Que fichamos para con el equipo Donde yo veo un equipo Realmente equilibrado Tanto Fradesi como Turam Están con media estrella negra O sea que están prácticamente A nivel de 3 estrellas La zona defensiva Me gusta un montón Pues la verdad es que Quizá un central A lo mejor suplente Podría llegar a entrar Y si me apuras A lo mejor otro portero No lo sé Bueno yo puedo activarle Ya renovación A este hombre A Sommer Que lo voy a hacer ya de una Radu sinceramente Yo le vendería Se podía traer un mejor portero A ver es que ya Sommer Vale muy poquito La aceleración Es un pequeño problema El que tiene Pero bueno sigue siendo Un porterazo increíble Yo creo que un año más Podría aguantarnos Pero claro Hay que fichar algo chicos Algo tenemos que traer La movida es que Traeríamos Es que yo Yo cambiaría poquito el proyecto Porque la verdad que me gusta Bastante el plantel que tenemos Pero quizá algo haya que traer Vamos a ver el mercado A ver que se cuece Antes de nada En relación a Juárez Que le haga el contrato A la temporada próxima 2026 Pues tenemos unos cuantos Carlos Augusto Que me gustaría Renovarle Vamos a ver si No hay problema Parece que no Vamos a negociar por tanto El contrato con el jugador Le pongo revulsivo Le parece bien Bajamos a 5,7 Bueno cerramos Porque no No quería más Más rollos ahí En la hora de negociar Genaro no va a renovar Pues mira Genaro tío Que le den por saco Ya Genaro Loco Que novedad La que nos trae La partida Creo que era ya Segunda renovación Siempre dando por problemas Así que nada Vale pues jugador importante Para Di Marco 10 millones Guau Buena subidita Bueno pues es lo que hay Por otro lado Bastoni Que este No es que haya que renovarle Es que es obligatorio hacerlo Así que Vamos a darle caña Jugador importante Le damos caña Ha habido subidita por aquí también Sadarial Y pues no No va a entrar ahí Al trapo Quiere sus casi 12 millones Y es lo que hay Hay que dárselo y punto Somer por aquí Que recién lo hemos renovado Yo creo que un año más No le daría Y Charanoglu Que yo directamente Creo que le vendería Tío directamente Porque es un jugador Que quiere irse de equipo Y tal Y yo creo que le sacaría Aunque como veis No hay opciones por ahí Disponibles por ahora Habrá que mirar en el mercado A ver que se hace Pero bueno Luego por aquí Inquitarian se va Perdemos otro delantero Pero vuelve de la cesión Si no recuerdo mal Expósito Ahí está O sea que al final Es uno por otro En realidad Taremi este año Con las lesiones y tal Bastante mal Además la edad También bastante mal Creo que Que puede llegar a buen nivel El cedido Expósito Vamos a ver por cierto Como está por ahí de nivel Pues ha evolucionado Bastante Expósito Guau Vaya pintaza de Expósito Eh Ha crecido un montón No sé si podemos ver el progreso No Por estar en la cesión Por ahí no se puede ver la evolución Pero ha metido una explosión Increíble Pues va a ser el delantero Surplente Claramente Tenemos a Jonathan David Por ahí También estaba Edith Salcedo Que se va a quedar de reserva Edith Salcedo Incluso igual hasta Le vendo yo creo Teniendo en cuenta Un poquito del nivel Y demás Creo que podría salir buena Su venta Cobraríamos Algo así como Bueno Yo creo que me voy por esta ¿No? Igual Un millón y medio Dos millones Más o menos Y dejamos hueco ahí a Expósito Que junto a Jonathan David Creo que es suficiente En ese sentido Lo dicho Algo habría que traer Vamos a mirar por ahí En el mercado Pero ya os digo A nivel económico Es que me da pena Gastar más Para con el tema de la deuda ¿No? Al final son 88 kilos Lo que hay por ahí pendiente Y tampoco quiero endeudar al equipo Aunque tiene pinta Que nos van a meter Un pedazo de inyección De capital Brutal Así que bueno A ver que se cuece Pues chicos Había que calentarse Y yo me he calentado ¿Y de qué manera? Vamos a pagar Cientos de millones ahora Y luego pues a plazos Pagaremos hasta un total De 275 millones Cobrará casi 15 millones Al año Gianluigi Donnarumma Vuelve a Italia Para irse Después del PSG Y saliendo del Milan A el Inter Chaval Creo que había que hacerlo Y esto es una gozada A nivel de No sé De salseguito Me encanta Este fichaje Ya lo tenemos como tal Cerrado Y económicamente Pues ahí veis Como nos quedamos Compromiso gastar 200 millones O sea Estamos ahí al límite Nos sobraría todavía 30 kilos Pero yo no los voy a gastar O sea La deuda ahora va a subir Una burrada En teoría Nos ha bajado por cierto La pasta un montón Salcedo bueno Se marcha al Intra Por 2 millones También liberamos por ahí Algo de salario Yo creo que cobraba Un millón Más o menos Un millón y pico Tras la última renovación Que se le hizo Creo que igualmente Lo podemos ver por aquí todavía ¿No? 1.200 Vale Económicamente Bueno Nos han metido una inyección Como veis brutal Además éramos solamente Mes a mes O sea que la economía Parece que no es un problema Y ha bajado la deuda Una barbaridad En este tercer año Y como veis la deuda de fichaje Sigue en 88 Pero en teoría Cuando se confirme La llegada de Donnarumma Pues pegaría Esa explosión Haciendo y pico Debiendo Se supone ¿No? Evidentemente Donnarumma Pues entraría por Sommer Y la idea sería aquí Pues intentar Dillenaro Me gustaría también largarle Pasa que no sé Si va a haber opciones Mira pues sí Pues vamos a venderle ya De una vez Radu lo he intentado largar Pero parece que no No encuentra destinatario Si me tengo que quedar Con dos porteros Me quedo con dos porteros La verdad No habría problema Radu no sé si es Canterano del Inter La verdad Y que lo es eh Pues teniendo en cuenta Que se va a mal vender Pues yo creo que Lo voy a poner transferible Pero creo que no lo voy A descartar Bueno lo voy a dejar ahí abierto Sin más eh Por una malas también Puedo subir a alguien Del filial que sea Canterano del Inter Y en portería Como tercera opción Y ya está Y así con Radu Pues si nos podemos quitar Dos kilos de salario Pues casi que mejor Así que gente No hay mucho más que decir Vamos a avanzar Y me veo con vosotros ahora Con la llegada de Donnarumma Para ver un poquito Como se queda la parte económica Vale gente Pues estamos aquí Con lo del mundialito Que como veis Vamos a jugar la final Aunque ya veremos Que tal nos fue en invierno Porque he hecho una pequeña pausa Para ver la economía Como veis Ya nos han descontado La pasta de Donnarumma Nos ponemos aquí Con 35 millones En realidad algo más Si nos llevamos top allá Pero bueno Me gusta dejarlo ahí Que haya algo de espacio Tendríamos ahí 10 kilos Para algo en invierno Y 35 kilos por ahí Para fichar algo más Y la deuda A 260 millones de fichajes Y 500 en total Ha sido Pues una barbaridad De inversión al final Para montar el equipo Que hemos montado Y ya está O sea Ha sido en plan Bueno vamos a gastar dinero Y vamos a montarnos Un super equipo ¿No? Es lo que quieren que hagamos Pues vamos a por ello ya ¿No? Somers le voy a poner Ahora que ha llegado Donnarumma Pues portero de copa Aunque se me va a cabrear ¿Eh? Si le bajo tanto Pues lo que hay tío Primer portero Portero de copa Le voy a poner recambio tío Y ya está Me da igual que se enfade ¿Eh? Por aquí hemos perdido gente Por cierto Bueno llega Espósito Pero claro En la defensa Se nos ha ido El central ese Que tenía ¿Cuál hay que fichar A un central Por lo que veo Vamos a poner de entrada Ahí a Franco ¿Vale? Colocado Tendríamos banda derecha Banda izquierda Luego metería por aquí A Espósito En la delantera Que ahí sí que me entraría bien Luego Carboni Que bueno Voy a intentar ver A ver si lo puedo vender Chicos Lo que hay No hay nadie interesado Madre mía Pues lo voy a poner Otra vez a lista De desarrollo tío Y ya está Titular habitual Instalaciones buenas Y a ver que sale de ahí Al igual que Franco Lo que pasa que Franco No ha encontrado a nadie Y yo no sé si me quedaría Alguien más Nada directamente Ya nos iríamos Con la parte Del portero Reserva Digamos ¿No? Vale pues Hay que traer un central tío Así que aprovechamos La pasta que tenemos Y la diferencia salarial Y vamos a por ello Y chicos Al final sí que vamos a ver Cómo nos va esta final Bueno Dolarum no puede ir Ya sabéis Los problemas del mundialito Que no te dejan luego Conforme pasas de ronde Va fichando Peña A inscribirlo Es una auténtica absurdez Esto del mundialito Pero bueno Sin más Yo no tanta lo tengo lesionado Así que voy a tener que poner Por ahí a Bisek Y bueno Como veis Pues falta aquí una tira De gente Que no es ni medio normal Pero bueno Vamos con esto A ver que se puede hacer Por lo demás Todo ok Así que vamos a la simulada Le damos caña Y a ver cómo nos va Contra el Liverpool En la final Donde ahora veremos los goles Territorio neutral Y ganamos Si me sale el logro Porque yo nunca antes Había ganado un mundialito de clubes Hemos ganado un penaltis Ojo eh Vale pues vamos a ver ahora Con más detenimiento El partido Lautaro Martínez se lesionó Por cierto Pero bueno No fue grave Y vamos a hacer repaso Por ahí del encuentro En esa final Bueno Entrando por aquí ya de lleno Ahí veis que Harry Kane Fue el máximo goleador Y bueno Otros ganamos en penaltis A final Donde pues Bueno ahí veis un poquito El plantel Que ya lo vimos antes Ahí está el plantel Del Liverpool Que por lo que veo Mira se han fichado A Kanji Hullman Ahí le veis Procedente del Sporting De Portugal Bastante bueno Por cierto Alexander lo ponían Ahí de volante Y luego el resto Lo habitual Con por ahí Federico Chiesa Bueno ok Cositas Cositas que tenían Vamos a ver esos goles En este partido De final de mundialito Puesto ya empezaba La primera iba a ser Para el Inter Ahí estaba mano izquierda Avanzando el zurdo Di Marco El italiano La metía rasa Balón para Turán Que se lo tuvo que empujarla Y ese era el primero Para los italianos Ahora escuada Para el Liverpool McAllister Hacia Luis Díaz Y muy buen gol Ahí la verdad Que jugada ensayada Que le salió Genial Falta en directa Chalanobro El segundo Pavar Que golazo Ahí de Pavar Era el 2 a 1 Y de penalti Metían ellos El 2 a 2 Y luego Bueno no Hubo por ahí Un gol que no había Ahora no metían Toda la tanda Que evidentemente La tanda entera No la voy a ver Pero bueno Creo que ha quedado Bastante bastante bien Lo dicho La economía Pues ha quedado justita Y más justita Se va a quedar ahora Porque como veis Hay que llevarse Pasta para salario Que no me pueden No me dejan moverme Pero ahora veréis Cómo queda el asunto Gente Pues familia El primero en llegar No es un central Es Franquesie El recuperador Ex del Milan También Esto va de ex La verdad que Al más puro estilo Fútbol italiano Vamos a inscribir Por aquí a Donnarumma Inscribimos también A Kesie Bueno podría inscribir De momento a Franco Que le voy a inscribir Si no se va cedido Que el año pasado No se fue cedido Y jugó con el filial Y ya Pues bueno Le dejamos ahí inscrito Ahí lo veis 29 años Acepta el rol de revulsivo Que yo me he quedado loco Viene para cobrar Básicamente Quería jugar en algún equipo Ya Quedó libre Nadie lo contrató Y vuelvo otra vez Al fútbol Que donde siempre Pues fue su casa Y más brillió Yo creo Viene cobrando Pues una barbaridad Pero bueno Es lo que hay Creo que es un revulsivo De élite Que pondríamos de entrada Por Cielinski Yo creo Charonoglu un poquito Más adelantado De Aslany Y de Kesie Que es el que voy a dejar Más atrás Bueno Aslany En realidad Ahora que tenemos A Kesie Yo creo que le podemos Reconvertir a centrogampista De apoyo en realidad Que lo veo un poquito Más acorde a su nivel Por cierto Aslany O sus números 24 años No le voy a meter Intensidad doble Bueno Aún queda un fichaje más He querido traer un medio centro Porque nos lo podíamos permitir Para hacer una plantilla Más competente Y para tener un reserva En la zona del centro del campo Que no tener reservas Con las lesiones Que suele haber Creo que era jugársela bastante Y chicos Ahí tenemos ya El fichaje definitivo Demi Demiral Mery Demiral Mery Demiral Viene fichado Para central Con toque defensa Le pedimos ahí La presentación De nuevo Volvemos a traer A alguien Que también Tiene pasado Del fútbol italiano No ha habido Por cierto En esta partida Problemas con tema De fichajes Que se han considerado Extranjeros Y demás O sea que por esa parte Contento Y ya como tal Queda el equipo cerrado El problema de Demiral Es que viene lesionado Para cuatro semanas A dos meses Pero bueno Me da igual Porque va a ser Digamos La última opción De la defensa Un jugador que pasó Por Italia Y estuvo anteriormente En la Juve Y vuelve a recalar Aquí en el fútbol italiano Pensaba que iba a cobrar Muchísimo más Porque venía de Arabia Saudí Pero por suerte Ha salido un sueldo Bastante económico En un principio Pensé en Christensen Pero se lo llevó Otro equipo Y bueno El Madrid que viene A echarlo todo ahí Por expósito Que va a ser que no ¿Cómo se os queda Por tanto el plantel? Pues Demiral Le colocaría por Carboni Y así quedaría el equipo Carboni me lo llevaría Como número 12 Y bueno Por meter Podríamos meter por aquí También a Zielinski Y llevarme al otro Valentín Carboni Y ya quedaría Pues Genaro Y Radu En principio se va a pirar Tiene una oferta de 0 Del Sassuolo Y del City Así que supongo Que será ir al City Yo con quitarlo De en medio contento Liberamos salario No íbamos a sacar Mucha pasta por él No iba a cambiar Mucho la situación Así que como digo Prefiero quitarmelo de en medio La pasta se nos quedaría Como veis Tal que así Seguiríamos con 18 kilos Por ahí Pero no voy a gastar nada más Para mí quedaría el equipo Ya totalmente cerrado Y como veis Finalmente Radu Se marcha al City Lo que nos permite Liberar algo más De salario Nos quedaríamos con unos 20 millones Bueno vamos a poner 19 Para que no haya problemas Por ahí gente Y cerramos totalmente Ya el equipo Gente un equipo Yo creo que De un nivelazo brutal La verdad que Expósito Es una locura El nivel que tiene Evidentemente está por detrás De los titulares Pero creo que Poco le faltaría Para pegar el salto Aunque si es cierto Que es que es complicado Marcus con 28 años En su prime Y Lautaro con 28 en su prime También difícil Pero bueno Tenemos un suplente De élite La plantilla Pues que como digo Quedaba ya totalmente Cerrada Los que no están inscritos Como veis No haría falta Inscribirles Por eso los 3 Sub-22 Y tenemos un equipazo Brutal A nivel de dinámicas Arreglándolo de errado Y demás Solo Di Genaro Que no es tanto problema Y Jonathan Son los que están incómodos Así que bueno No me preocupa por esa parte Y lo dicho Vamos a disfrutar Y a ver que nos depara La primera fase De esta tercera Y última temporada De esta reconstrucción Express al Inter Vale gente Llegamos al ecuador De este último Digamos camino ¿No? Este último recorrido Último baile En esta partida Contra el Inter Vamos a ver que tal Se habrá estado bien Donnarumma Pero hemos tenido Muchas lesiones Como ir a la parte económica Vamos a ir a ello ¿No? Actualmente Lesionados Hemos tenido 17 En esta primera fase Menos creo que la temporada pasada Fueron 20 o 22 Por ahí Por aquí ha habido lesiones De 5 semanas grave De Gertruida Y una grave De 2 meses De Genaro Pero en el entreno No juega ni a tiros Actualmente lo hemos lesionado Con gripe a Frates Y con gripe a Espósito También infección viral Somer Y Varela Con una sobrecarga En el muslo Madre mía Como está el panorama Empezamos un poco de lado Económicamente Bueno Estamos bien Tuvimos beneficios Y bueno Seguimos solventes Y nos han dado 60 kilos Es que es lo que os digo Por eso yo hago 3 temporadas Y no más Porque es que Es venga Más dinero Más dinero Más dinero Es una locura Hemos bajado la deuda De fichaje Bastante Yo creo O sea que bueno Y cuando más se bajará Sobre todo A final de temporada Vamos a ir a pantalla principal Donde es el año En el que más está costando Meter goles Parece 18 goles De Lautaro Martínez En el día más alta Cayode con 7,5 Y le dan asistencias Tanto Cayode como Di Marco Que bien funcionan Esos carrilos de ataque En esta táctica La cual no es la más Digamos Óptima O meta Pero la verdad Que está yendo Francamente bien Quizá por eso aún no Hemos podido ganar Ningún título europeo Vamos a ir a dinámicas A ver que tal Cohesión buena Aunque bastantes jugadores rayados Vise Carboni Aslani Por ahí también David Demiral Mucha rayada por aquí Pero bueno Es lo que hay Y pues vamos a ir ya A ver que tal gente Líderes en la serie A Pero es el año que Más nos está costando Parece Bueno ganadores en la final De este torneo amistoso Que no le voy a dar mucha chicha La verdad En la Champions Nos está costando Pero bueno A ver si suerte Y logramos pasar Directamente a octavos En la Copa Tercera ronda Nos tocará Contra la Udinese Que esto recién empieza Para nosotros Y las semis De la Copa Italiana Nos tocará jugar Contra Bueno Supercopa Italiana Contra el Milan Yendo competición Por competición Bueno Lautaro la está rompiendo A nivel liguero 15 goles Mucha diferencia Respecto al segundo Y la Lazio la verdad Es que iba haciendo Un campeonato Muy muy bueno En general O al menos últimos partidos En la Champions Líder Dobrik En goles Ahí le veis Con 8 en la Roma Que está por debajo Nuestra en el clasificatorio Y en la Copa Por ahora Bueno Serri No hay mucho más Que mencionar Gente Ya os digo Que no voy a hacer Más fichajes Porque creo que Es una salvajada Tío Gastar más De lo que ya hay Pero si me gustaría Ver que tal El comienzo De Donnarumma De momento 24 partidos jugados 7,15 de media La verdad que bastante bien Es una barbaridad Supera en una estrella Lo que nos daba anteriormente Sommer Que por cierto Es de los que estaba ahora Lesionados O sea que yo creo que La adaptación ha sido Muy muy buena Y Gertulia Bueno ahí está No ha terminado de dar Esa explosión Que nos hubiera gustado Pero bueno En general muy bien Y por supuesto La bestia Cayode O sea Está al nivel Del Autaro Martínez Y Marcos Turam Es una barbaridad El fichaje Cayode Más que recomendable El llevárselo Y vamos a decir Gente Vamos a avanzar Y me veo como otros ya Pues en el mercado De verano Bueno En el final de temporada Mejor dicho A ver Que hemos podido hacer En esta última temporada De esta reconstrucción Bueno gente Pues llegamos ya Al final de la temporada Que habrá ocurrido Chicos Que habrá pasado Hemos ganado algo en Europa Ojalá Irnos con la Champions Habría sido locura Aunque haber ganado Tres ligas italianas Tampoco estaba mal Bueno vamos a ir primero Por médicos Historial Hemos tenido 27 Muy poquitas Creo que la temporada anterior Fueron pues eso 40 39 Lo veis Bastante menos Que la anterior Por aquí Ojo Normal que teníamos a Sommer Es muy importante Fichar buenos porteros También suplentes Chicos Actualmente Bueno da igual Si tuviéramos algún lesionado Pero no teníamos nadie Vale la parte económica 19 millones con 9 Al final Para que veáis Como ha quedado la cosa Muy justa Pero bueno Todavía tenían que darnos Todos los premios Y demás O sea que bueno Nos han dado 107 millones Tío Y más pasta Para salario Pero es que es una locura Como digo Hemos bajado a 203 La deuda Digamos Salarial O sea que bueno Hay bastante pasta Todavía por ahí Por pagar 52 goles Lautaro Martínez Mejora o lo registro La temporada pasada Donde creo que quedó Con 45 Media más alta Lautaro Martínez También con 7 de 45 Eso puede ser señal De que habíamos llegado Lejos en copas Sobre todo en Europa Máximo asistente Madre mía Di Marco 29 asistencias La verdad que Di Marco Una locura O sea Vaya lateral izquierdo Teníamos eh O carlero Mejor en pases Pavarda y en zona defensiva Ok Pues vamos a ir viendo Ya cositas Creo que no me he dejado Nada por ahí por ver Bueno si Dinámicas Buah Acabamos con un montón De gente cabreada Tanto Carboni Como Franco O sea los dos Carbonis Yo los iba a quitar De en medio La verdad Zilinski también Chabonu también Así que bueno Aslani me da más por culo Gienaro también Así que al final Tampoco quedaría tanta gente cabreada Igual Aslani David y Demiral Para la temporada que viene En cualquier caso Pero bueno Vamos al lío En competiciones gente Me voy para lo que me voy Tío Semifinales Caímos contra el Leipzig En serio Tío Que lástima eh Bueno ganamos de nuevo Otra vez el Scudetto Vámonos Ganamos la copa Y que hicimos triplete Por cierto La temporada pasada Y subcampeones En la supercopa eh Bueno vamos a ir por partes En la liga italiana Pues como veis Ya venía ganando La linter La 23-24 Y bueno Esto sería 24-25 25-26 26-27 Vale Por el tema del fallo Digamos de actualización Pero bueno En cualquier caso Bueno fallo de actualización No que empezamos Como sabéis En el mercado Como tal Y pues con el juego Que desde el 24 No es el 25 Si no Pues aquí estaría esto bien Pero 4 ligas seguidas Para el Inter En seriedad Que se dice pronto eh Líder ahí en goles Lautaro Martínez Con 36 Le siguió por ahí Turán con 20 La verdad que año Increíble Lautaro Martínez Auténticamente en su Superprime Yo creo Y asistencia Es el líder Cayode En la liga eh La verdad que Que jugador tío Que jugador lo de Cayode Es una pasada eh En la Champions Pues ahí veis que acabó ganándola El Real Madrid Acabó máximo goleador Kylian Mbappé Y nosotros pues como digo Que nos fuimos un poco antes En esas semis ¿No? Donde si pasamos a ver Si lo puedo ver por aquí Vale aquí están las semifinales Donde como veis Nos ganaron 4-3 ¿No? En Leipzig Luego por aquí Pues esto lo podemos ver también Resumen de competición Hay una manera de verlo Como en árbol O algo así creo Vamos a verlo Fase de liga Nah Por ronda Árbol Vale Y aquí puedo ver El total O algo así No lo sé Desde la fase de liga No Eh octavos Y verlo en árbol Ahí está ¿No? Se ve mucho mejor ¿No? Eh vencimos al Gata Saray Ganamos al City Tío Ojo eh Quien nos quitó la Champions En la primera temporada Si no recuerdo mal Eh luego Eh pues caímos en semis Y el Leipzig Que le dieron un currazo Increíble en la final ¿No? Una pena la verdad ¿Eh? Luego en En más cositas En la Copa Eh pues lo he dicho Ganamos la Copa Viendo un poquito pues También desde Vale entramos en fases Vamos a Tercera ronda Que fue la nuestra Miramos árbol Y lo veis ¿No? Ganamos al Udinese Ganamos a la Juve En cuartos Ganamos con un 10-1 A la Atalanta En las semis Y ganamos a la Roma En la final Donde voy directamente A esa final Pero me tengo que venir Aquí Ahí vemos nuestro equipo Donde fue Máximo goleador En el partido Turam Con un par de goles Cayode se la sacó Di Marco también Funcionando muy bien Los carreros de ataque Como veis ¿Eh? Aquí Fratesi Varela y Turam Defensa también Bastante decente Yo diría Y el portero Lo hizo muy muy bien Y por parte de la Roma Ahí estaba Dovic Que en la primera fase De la temporada Iba muy bien A nivel de goles Tomás Lemar Se ficharon por ahí Bueno por lo demás Eh Coné Angelinho Manda izquierda Fresneda Bueno Un equipo más humilde Vamos a ver esos goles En esa final copera Pues empezaba jugada Para la Roma Ese córner Que pues Dovic Transformaba Ahí estaba el tanto Del ex del Girona Ahora la manejaba Bastoni En manda izquierda Ojo Bastoni El 95 hasta el final Centido al segundo palo Remate de Turam Que parecía que se perdía Ryan creo que era ex del Valencia Me parece ¿No? Y bueno Ahí estaba el empate Del Inter Ahora jugaba por la derecha Para el italiano Cayode La centraba Y ahí estaba Turam Bien colocado Para anotar el 2 a 1 Y vamos al 62 Para hacer el último gol Bastoni Que la pinchaba Con la testa increíble Para poner el 3 a 1 Y esa Esa nueva Ese nuevo título ¿No? Esa nueva competición Ganada por parte del Inter En la Copa Y en la Supercopa Lo he dicho Subcampeones Caímos frente al Lazio Donde fue el máximo goleador De la competición Lautaro Martínez Supongo que alguno metió Metió gol de penalti ¿Eh? Habéis por tanto El plantel propuesto Para este partido Todos los titulares No hubo lesiones ahí Por parte del Lazio Pues bueno Sacagni Manac Saxe Robela Cataldi Bueno Ningún jugador Sorprendiera muchísimo ¿No? En ese once Vamos a ver Esos goles En esta final De Supercopa Italiana Esto empezaba con un penalti Y en el minuto 12 De partido Lo transformaba El capitán Lautaro Martínez Ahora es Pellegrini El que la manejaba Por el costado izquierdo El 3 la centraba Balona Cancelieri Que ponía el empate a uno Y ya en la En la prórroga ¿No? En el 95 Entiendo que sería prórroga ¿No? Gol de Manac O fue en el descuento Fue en el descuento En el 96 Chaval Madre mía Como Como se untaron ahí Los árbitros En billetitos ¿No? Bueno Es algo bastante contento La verdad De lo logrado En esta partida Yendo a nuestro Historial Ahí está Primera temporada Logramos la Serie A Segunda temporada Triplete Con Supercopa Italiana Con la Copa Y con el Scudetto Y en la tercera temporada De nuevo hicimos también Triplete ¿Eh? Brutal tío La economía pues bueno Es lo que hay Esta reconstrucción Ha sido un poquito más No tanto para arreglar La economía Sino más bien pues para Reventar en cuanto a Registros competitivos Pero bueno Yo creo que la base Ya estaba planteada Y lo que tocaría ahora Es intentar jugar Con lo que teníamos A lo mejor algún que otro refuerzo Pero sobre todo pues Como digo Intentar ya empezar a trabajar Para saldar esa deuda ¿No? Y pues por supuesto Pelear a nivel de Europa Para intentar sacar ya Una Champions ¿No? Porque bueno Lo demás Creo que lo habíamos hecho Muy muy bien Pero bueno oye Me quedó a gusto Al menos por la parte De no haber ganado la Champions Pero si haber logrado Ese mundialito Que por ejemplo La anterior reconstrucción Con el Barça Se nos escapó Y bueno creo que oye Ha superado mis expectativas Esta 5-3-2 MC carrileros No me la esperaba tan bien Como ha ido finalmente Y la verdad que oye Bastante contento Con el trabajo en general Del equipo Espero que hayas disfrutado De la partida Y ya sabéis Me ha ido arriba Dejadme ahí También en comentarios Pues que os gustaría ver Próximamente Y lo dicho Nos vemos En la siguiente reconstrucción Que será como un equipo Ya un poco menos top Y de 5 temporadas Nos vemos en la próxima Chavales Chavales